Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Elaine Enríquez y en este programa de Compartiendo la Visión estaremos conversando con la autora doctora Cornelia Hernández. Editorial Vida presenta el libro Puro Sexo Puro, un regalo de Dios para toda mujer que anhela un matrimonio pleno. La doctora Hernández ofrece enseñanzas bíblicas y científicas relevantes para las mujeres que buscan satisfacción en el matrimonio. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está doctora? Gracias por acompañarnos en este espacio del programa. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Me siento muy bien, muy halagada de que me inviten a hablar de los temas que me gustan a mí. Así que muchísimas gracias. Me siento muy agradecida del Señor por eso. Comparto esto con la audiencia porque es un tema muy interesante, un tema que realmente en todos los años que yo llevo entrevistando a tantas personas hermosas, el tema de lo que tiene que ver con el sexo, pero estamos dirigiéndonos a la mujer en este caso. Sí, sí hemos escrito un libro, se llama Puro Sexo Puro, que enfoca ese tema, que trata el tema de la sexualidad, sobre todo para mujeres, mujeres casadas, o sea, todo lo que tiene que ver la dinámica sexual en la intimidad y todos los elementos que una mujer debe tomar en cuenta para poder disfrutar de ese regalo que el Señor nos ha entregado al casarnos. Doctora, me imagino que algo tuvo que acontecer en su vida profesional que la llevó a publicar toda esta información que está en el contenido del libro, pero antes nos puedes hablar un poquito de su profesión y quién es la doctora Cornelia Hernández. Sí, sí, yo soy dominicana y vivo aquí en República Dominicana y soy creyente desde mi adolescencia y soy médico, soy médico y soy terapeuta familiar y terapeuta sexual y de parejas y tengo más de 20 años trabajando en terapia y más de 15 trabajando en consejería bíblica en mi iglesia local y sirviendo a muchas mujeres y después de la pandemia la verdad que también he servido a muchas mujeres fuera de mi país en Latinoamérica y he podido constatar lo que constaté con las mujeres dominicanas, ¿no? El problema que hay dentro de nuestras iglesias sobre todo y fuera también con respecto a la educación sexual, con respecto al disfrute del placer sexual en el matrimonio, no entendemos, la mujer no sabe, no tiene información acerca de eso y había mucha, mucha desinterés sexual, mucha frustración, mucha tristeza, muchas preguntas a lo largo de todos estos años y hicimos una encuesta en el 2020 aprovechamos la pandemia, hicimos una encuesta en Latinoamérica y la contestaron más de 1500 mujeres y ahí pudimos ya comprobar de manera ya más gráfica y con números la necesidad de este material y eso motivó a que escribiéramos este libro. Wow, tremenda información que la ha llevado a la importancia de poderlo publicar para que más mujeres a través del mundo también puedan ellas ser edificadas. Hay muchas cosas que son tabú en esta área de nuestras vidas. ¿Cuál sería la que pudiéramos hablar en estos momentos públicamente? Bueno, hay tabú, por ejemplo, de pensar que el sexo es solo para hombres, el placer como tal, que los hombres como están más inclinados por diseño de Dios, en general más interesados en el sexo, pues bueno, eso debe ser algo para mi esposo y que yo lo que tengo que estar ahí para que él se sirva, pero tengo la idea de que yo no tengo que extraer ningún disfrute, que no debe ser algo agradable para mí. Tengo también la idea de que debe que puede ser que duela mucho, que tengo que aguantar dolor, que puede ser traumático o también que el sexo es para tener hijos solamente y que el tema del placer es algo que no y que a Dios no le interesa eso. También hay la idea de que Dios no le que a Dios no le importa el placer sexual de la mujer y cuando vemos el diseño de Dios en nuestros cuerpos físicos y vemos cómo fuimos diseñadas, cómo tenemos todos estos neurotransmisores, todos estos neurotransmisores, todas estas sensibilidades a nivel periférico en la piel, en nuestros genitales y cómo fueron estructurados y diseñados los genitales femeninos y los masculinos, nos damos cuenta que hay áreas de nuestro cuerpo que solamente funcionan y están ahí para placer. Como un mensaje que Dios nos manda de que a Dios sí le importa porque Dios nos diseñó para eso. No es que eso es lo más importante del mundo tampoco, ni que nuestra vida debe estar centrada alrededor del placer sexual, ni que eso es lo único que importa en el matrimonio. No creemos eso, pero sí creemos que es importante y sí creemos que el hecho de que una pareja no disfrute su intimidad sexual le trae otras situaciones a nivel del día a día. Entonces creo que es importante que tumbemos todas esas ideas y lo veamos a la luz de la palabra de Dios. Y doctora, ¿cómo sería el panorama normal de un hombre, una mujer? Y me surgen tantas preguntas también, si el hombre se preocupa por eso o realmente está diseñado a cierto modo que tiene que aprender realmente que la mujer también tiene un lugar en esta relación? Sí, sí, sí. ¿Qué necesidades tiene mi pareja? Pero además cuando las tomo en cuenta no sé cómo lograrlo porque como estoy con alguien diferente a mí porque es de un sexo opuesto al mío, yo no sé por dónde que prende, decimos aquí, cómo es que la cosa debe funcionar. Y si estoy además con una persona que yo no entiendo cómo funciona y que ella misma no sabe cómo ella funciona, ni lo sabe expresar, ni cree que debería solicitar lo que necesita, pues el acto sexual se convierte en algo sumamente monótono, sumamente aburrido y hasta frustrante. Para el hombre también, porque el hombre dice, bueno, yo quisiera hacerlo diferente, pero no sé cómo hacerlo porque mi esposa no me da pista, mi esposa no me explica, mi esposa no conoce su propio cuerpo. Entonces, sí, se requiere educación sexual. Educación sexual no es solamente el coito como tal, educación sexual es conocernos, entender nuestro cuerpo, nuestros órganos, cómo funcionamos, cómo somos diferentes los varones de las hembras, cómo es la respuesta sexual también, cómo la mujer responde, qué tiempo necesita, qué criterios necesito. Y cómo yo puedo, porque cada mujer es diferente, cómo yo puedo como mujer descubrirme a mí misma y entender mis necesidades y poderla comunicar a mi esposo para que ambos podamos disfrutarlo. Entonces, sí, la educación sexual es básica y es algo que yo creo que es importante, que la iglesia, que conoce al Señor, que conoce el diseño, que queremos fomentar matrimonios saludables, Entonces, deberíamos tener información adecuada para las personas que se acercan a nosotros. Qué importante es también reconocer que la Biblia, el Señor habla detalladamente de esta realidad del hombre y la mujer. ¿Qué podemos compartir con la audiencia respecto al punto bíblico? Sí, sí. Bueno, lo primero es que Dios, desde el principio de Génesis 1 y Génesis 2, nos habla de que Él nos creó a su imagen y nos creó varón y hembra. Ya desde el principio Dios no tuvo, Dios en su plan, Dios pensó las cosas antes de hacerlas, por supuesto. Y Dios pensó que fueron un hombre y una mujer y ya eso nos define sexualmente y nos define físicamente, define hasta nuestro cerebro. La conformación del cerebro del hombre y la mujer es diferente y eso ocurre en etapa embrionaria en el vientre de nuestras madres. Y todo eso es diseño de Dios. O sea, cuando Dios dice varón y hembra lo creó, Él planificó cómo iban a funcionar varón y hembra. Luego ocurre el matrimonio, ¿no? En Génesis vemos cómo Dios une a este hombre y a esta mujer en un vínculo y dice que deben ser una sola carne y que deben haber transparencia, que no hayan temor de estar desnudos cuando no existía el pecado. El vínculo de una sola carne tiene un aspecto espiritual, tiene un aspecto emocional, pero también tiene un aspecto físico. El consumar, el tener el acto sexual nos vincula mucho más allá de lo físico, aunque se hace con el cuerpo, pero tiene una composición emocional y espiritual que trasciende al momento y a lo que estoy haciendo físicamente con mi cuerpo. Y eso es diseño de Dios. El hecho de que nuestro cuerpo se complementen, que puedan conectarse sexualmente, eso es parte del diseño de Dios. Pero luego tú sigues leyendo la escritura y tú te encuentras, por ejemplo, un libro como Cantares, un libro que queremos mitificarlo y que queremos hacer alegorías con él. Y bueno, la reunión de Cristo con la iglesia, pero es muy específico y es muy evidente que son dos personas que están teniendo intimidad. Y eso está en la Biblia y es una celebración a la intimidad, porque cuando un hombre y una mujer casados delante del Señor tienen buena intimidad, están celebrando a Dios, están adorando a Dios, están transmitiendo que nosotros como pareja estamos representando la unión de Cristo con la iglesia. Lo que va a ocurrir en la boda del cortero, que nos va a dar mucho placer en la eternidad, que vamos a vivir llenos de gozo. El placer sexual apunta hacia allá, apunta hacia allá, porque es la unión nuestra, una unión inexplicable que expresa esa conexión desde ahora y hasta que la muerte nos separe. Y cuando llegamos al cielo, ya en Apocalipsis, entonces vemos la boda del cortero y vemos como la unión de Cristo con la iglesia trae una celebración cósmica, universal, de toda la creación. Y eso es placentero y eso es gozoso. Yo creo que la unión sexual también apunta hacia allá. Por eso el lecho debe ser sin mansilla, por eso el lecho debe ser santo, por eso debemos estar unidos para siempre con una sola persona, porque eso apunta a algo santo. El sexo debe ser puro. Por eso el libro se llama Puro Sexo Puro. Dos veces puro, porque el sexo debe ser puro para el Señor, porque apunta a algo mucho más grande que nuestras vidas y nuestra temporalidad en la tierra. Es vivir un balance en el matrimonio y en todos los aspectos que el matrimonio también enfrenta. Y ahí podemos ver cuando hay ese desbalance, cuando las personas ya no se llevan, cuando no hay esa sonrisa entre ellos, esa risa entre ellos. Hay cosas sucediendo que de verdad dan lugar para que ese matrimonio pues se encuentre isolado, uno por un lado, uno por el otro lado. Bueno, esto es algo que definitivamente en un programa no vamos a poder abarcar todo, pero sí definitivamente quisiera que nos compartiera algunos testimonios. Y sobre todo también en qué momento las personas deben de buscar pues esa consejería de cómo conllevar la vida matrimonial y especialmente nutrir ese aspecto. Sí, es una excelente pregunta las dos juntas, porque yo he constatado, lo había hecho en mi consulta, el hecho de que muchas mujeres o parejas buscan consejería o terapia sexual y muchas veces lo que necesitan es un poco de información. Y con unas cuantas sesiones, con buena información, las personas pueden aclarar sus mentes, tumbar un poco los tabúes y vivir su sexualidad en su matrimonio y disfrutarlo. Y me ha ocurrido con el libro y para mí ha sido muy bueno. El libro solo tiene un mes y pico que está a la venta y he recibido muchos informes por Instagram o por diferentes vías de cómo leer. No lo han terminado de leer todavía y la gente me escribe de cómo contestó un montón de preguntas. Este tipo de entrevistas y otras cosas que hemos hecho por las redes, cómo esas cosas, el tener información simplemente nos ayuda a entender cosas, quitar cosas desde el medio, poder tener libertad de disfrutar las cosas como Dios ha querido. Pero si una pareja, por ejemplo, tiene dificultades, alguna molestia, no disfruta su relación sexual, no debería quedarse ahí, que es lo que ocurre regularmente, porque no sé dónde ir, porque no sé si es correcto, porque qué van a decir de mí. Buscar ayuda es de inteligencia, no solo en el área sexual, en cualquier área de tu vida, nosotros no somos Dios, no lo sabemos todos. Yo busco ayuda también. O sea que todos necesitamos a veces buscar ayuda. Lamentablemente, la gente busca ayuda cuando ya la situación es muy difícil, cuando se ha, decimos en medicina, cuando se ha cronificado, cuando hay muchas cosas. Era un problema, pero se le pegaron otras cosas alrededor y ya la cosa es como una bola de nieve. Y desmontar todo eso, entonces, no es que no se pueda, pero requiere más tiempo. Mi invitación a las personas es que busque ayuda. Hay personas que lo que quieren, hay mujeres que me dicen, mira, yo me quiero reunir contigo una hora, porque yo tengo aquí una lista de preguntas que quiero que tú me contestes. Ya, eso es lo único que yo quiero. Ok, vamos arriba, excelente. Antes de que eso se complique y se convierta en un problema, y algo importante ahí es las personas que se van a casar. Las mujeres que se van a casar necesitan educación sexual. En mi libro hay dos capítulos para ellas. Los primeros dos capítulos del libro, el primero es como visión bíblica de la sexualidad, y el segundo es consejería prematrimonial. O sea, las muchachas que se vayan a casar, que de hecho en estos días tengo un conversatorio con algunas novias, deberían recibir esta información, porque eso le ahorra un montón de problemas después. Y ha sido increíble. Yo doy consejería prematrimonial junto a mi esposo por muchos años, y el resultado lo tenemos ahí. Y las que yo he visto, me lo dicen luego de la luna de miel, algún mensaje me mandan, algo me dejan saber, de que las cosas van bien. Y las que no, pues por supuesto, yo las invito a que si tienen algún inconveniente en el primer mes, en el segundo mes de matrimonio, no esperen dos años, sino que busquen ayuda oportuna para que esas cosas se puedan resolver. Definitivamente que sí, doctora. ¿Cómo podemos accesar el libro? ¿En qué plataforma está disponible? Y también si usted puede dar alguna información personal, que las personas también la puedan contactar. Sí. El libro está disponible en Amazon en tres formatos, físico, digital y en audio. Por cierto, en audio está en mi voz. Es muy gracioso para mí. Las personas lo pueden comprar en Amazon, pero en sus ciudades, en cada mayoría de los pueblos en Latinoamérica, Editorial Vida ha hecho el esfuerzo y las librerías de pedir el libro y está empezando a llegar a muchos países en Latinoamérica. Pero lo pueden pedir en Amazon y también me pueden preguntar por Instagram. Mi Instagram es doctora Cornelia Hernández, así mismo. Pueden entrar a mi Instagram y mandarme un mensajito. Mire, yo vivo, ya llego en Argentina, ya llego de Ecuador, en Colombia está llegando. Por supuesto, está en Estados Unidos. Hay muchos países que ya lo tienen, República Dominicana. Entonces, si hay personas que quieren saber información del libro, pues me escribe por Instagram y yo trato de ver cómo les puedo ayudar. Pero está en Amazon. Si usted tiene acceso a Amazon, en Amazon lo puede conseguir. También está mi página, cornelihernández.com, que hay los enlaces de otras opciones en línea, no solo Amazon, para Estados Unidos, donde pueden conseguirlo también a mejor precio. Y creo que hay unas ofertas, si una iglesia o un grupo compra cierta cantidad, también hay unos descuentos. Así que si entran a mi página, cornelihernández.com, al final, hay opciones también para ventas en línea. Doctor Hernández, ¿qué también tiene proyectado para futuras literaturas? Bueno, esa es una interesante pregunta. Lo que pasa es que, bueno, ahora estoy en medio de promoción del libro, en conferencias, en actividades. Pero en mi corazón está escribir un libro para solteras. Para mujeres solteras de cualquier edad, que sea por viudez, por divorcio, porque simplemente son solteras. Porque a veces pensamos solteras en muchachitas de 20 que tienen novios, también son solteras. Pero también hay mujeres adultas que tienen inquietudes y que tienen preguntas con respecto a la sexualidad. Porque la sexualidad no es solo el coito y el acto sexual. Sexualidad es lo que somos como personas. Es nuestro comportamiento a partir de nuestro sexo. Entonces, hay muchas cosas de la sexualidad femenina, desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista físico, que quizás las solteras pudieran beneficiarse. Estoy pensando en algo así, en el tema de cómo acercarme a los varones, en cómo manejarme en mi relación con sexo opuesto, en amistades también. Por ahí estoy orando y usted va a orar por mí. Claro que sí. Estamos agradecidos que haya tomado esta iniciativa tan importante. Porque de estas cosas las personas no hablan y piensan que lo saben todo. Pero realmente hay mucho, mucho más que aprender. Así podemos nosotros llevar un matrimonio, una relación como Dios manda. Amén. Doctora, quisiera darle este tiempo para que nos envíe un mensaje acá a la audiencia sobre lo que ellos deben de considerar en el momento que estén pensando en tomar estos pasos. En casarse o unirse a una persona, también fuera del matrimonio. Bueno, la verdad es que el sexo bueno es en el matrimonio. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio no son lo mismo. No garantizan nada. Ni he tenido casos así. No estoy hablando porque es simplemente algo como un cliché. Sino que tengo casos de gente casada que había tenido sexo antes y tiene problemas ahora. Entonces realmente el buen sexo es en el matrimonio porque el sexo en el noviazgo no produce los mismos resultados que en el sexo en el matrimonio porque las condiciones son diferentes. Y eso también es todo un tema para el tema de soltería. Pero mi deseo realmente y mi motivación es que si una persona está pensando casarse, está pensando en hacer las cosas bien, primero manténgase puro. Eso es importante. No lo podemos decir. No lo subestime. No diga, bueno, yo me caso la semana que viene o me caso el mes que viene. Vamos a ir. No es lo mismo. Aunque sea el día antes, no es lo mismo. Emocionalmente ocurre algo cuando yo sé que estoy casada con esta persona. No cedas a eso. Es lo primero. Lo segundo es busca información. No te cases con ideas de lo que te dice tu amiga, tu prima, lo que tu mamá no te dijo, lo que tú has escuchado en las redes, con los miedos o con una expectativa a veces al otro extremo altísima de cosas de Hollywood, ni tampoco con cosas de pornografía, porque la pornografía también genera una expectativa inadecuada y tenerá muchísimos problemas. Busca información. El placer sexual se va construyendo. Y el placer sexual. se va encontrando, se va encontrando, va llegando y el ajuste se va haciendo con la práctica, con paciencia y con tiempo. La gente cree que uno va a dar una de miel y viene con todo listo, un certificado y un diploma y ya graduado. Pero eso no es así, sino que es un proceso que se va desarrollando sobre todo en las mujeres, porque nuestra respuesta sexual está conectada con un montón de cosas. Así que paciencia, pero buena actitud y buena información, sabiendo que Dios te está regalando, como un regalo de bodas, el placer sexual para el matrimonio. Gracias, doctora Hernández, y gracias por este regalo que hoy hemos recibido para conllevar las cosas de una manera saludable y como Dios manda. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes por la invitación y espero que nos podamos reunir en otro momento. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Tenemos mucho de la doctora Cornelia Hernández en nuestro sitio web en www.ovmradio.com, ahí lo puede accesar. Gracias, porque también nos puede seguir a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, YouTube, Twitter, hay mucho más para todos ustedes. Estoy muy agradecida con Toulouse Radio por retransmitir este programa. Un saludo a toda su bella audiencia. Nos vemos muy pronto en la próxima edición de este hermoso programa, Compartiendo la Visión para todos ustedes. Este fue tu programa, Compartiendo la Visión, bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión, o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio, en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa, Compartiendo la Visión.